Drago Este personaje es exclusivo En los banners de las 7 catástrofes Según yo se llaman así Entonces vienen en este banner Todos los personajes exclusivos Vaya la redundancia De las 7 catástrofes Donde pues encontramos personajes muy buenos Como Valenti, Lilia Y Sting Y pues aquí se obtienen estos personajes No hay ninguna otra manera de obtenerlos Así que muchas gracias A Manuel, muchas gracias bro Por prestarnos tu cuenta para poder hacer esta review Y mejorarnos al Shin Para que quede listo Y super listo Para darle duro Comencemos por aquí Tenemos a Shin El saqueador de la mazmorras Tenemos la afinidad a level 5 Que nos brinda la afinidad Nos brinda obviamente el rico diamante Y nos brinda también una ropa casera sencilla Un uniforme Como se sube la afinidad Con bola de arroz y pollo con mantequilla Y veamos el tema de las habilidades Tenemos la primera habilidad Que infringe daño de punto débil Si el enemigo tiene desventajas Le hacemos un por 3 de daño E incrementa De hecho incrementa poquito El tema del porcentaje De hecho sería mejor darle Dos de bronce Que una de plata Y la de oro Es un 170 Esa si vale la pena O atacar con 2 de bronce Luego tenemos por aquí La habilidad número 2 Descarga Ignea Que lo que hace es dar Inflinge un daño equivalente Al 150 del ataque Sobre todo los enemigos Reduce el 20% Del daño del movimiento definitivo Durante un turno Esta habilidad también la tiene El Gouter Verde SR Que es menos el 20 Menos el 30 Y menos el 50 Tanto estas dos funcionan muy bien Sobre todo porque ya cambia dos turnos Entonces vale la pena Poderlos tirar Plata y oro Y aparte hace daño A todos los enemigos Tenemos la ulti Que esta en nivel 5 creo Nivel 3 Una ulti 3 de 6 Entonces esta algo mas maxiado De lo normal Tenemos por aquí Inflinge daño de quebrar Con un 504% Del ataque Sobre todo los enemigos Y tenemos por aquí La habilidad exclusiva Interrupción El héroe obtiene una ventaja Que aumenta un 8% Las estadísticas ofensivas Al golpear a un enemigo Cuando existan 3 o mas acumulaciones De este efecto Quedarán eliminados Y aumentarán los rangos De las habilidades De los aliados Es una pasiva Bastante interesante La verdad Vamos a verla en acción Ya que entremos A las misiones Como ya saben Tenemos el despertar Al máximo Nos prestaron Un equipo Que creo que este es el que utiliza Con Derriere Me comento Tenemos 10.000 de ataque Defensa vida Perforación Ya saben que las estadísticas Van a cambiar En base a tu cuenta Con el equipo Que le tengas puesto Con la cantidad De uniformes Y en este caso Tenemos Disponible El uniforme Del personaje El uniforme Que te da la afinidad Y el uniforme De UR La verdad La verdad No se con que uniforme Empieza el personaje Supongo que empieza Con este La verdad No se Pero bueno Son los 3 uniformes Que tenemos Tenemos 2 uniformes Extra Que son de la tienda De tesoros sagrados Que esta a mi parecer Esa más padre Luego tenemos Las armas Que son Estas pulseras Luego tenemos Estas pulseras Como de tron Y estas pulseras Como que Dan Dan mal rollo Luego tenemos Los complementos Los lentes Y un peinado Bastante De fútbol Muy bien Pues tenemos a Shin Vamos a probarlo Vamos a explotarlo Lo más que podamos Y vamos a comenzar Con la review Y bueno Con el tema De las afinidades Tenemos afinidad Con Demon Meliodas Y afinidad Con Lilia Con Demon Meliodas Nos da un 6% Y nos da ataque Y con Lilia Nos da un 7% Y nos da resistencia crítica En este caso Pues yo le voy a poner Una afinidad de ataque Y pues Vamos a ver Que se cocina Ok Vamos a comenzar La batalla Estamos en la misión De estar atrás Vamos a ver Que tal nos va Y esperemos Que nos maten rápido Al Meliodas Ya saben Que estas misiones Son complicadas Porque no podemos Llevar ningún tipo De comida Lo mejor sería Traernos algo De robo de vida Pero pues En este caso No se puede De momento En tema defensivo Está aguantando bien Por el tema De la diferencia De clase Ya saben Que tenemos Un poco más De ventaja Lamentablemente No tenemos nada Para bajar Orbes Así que lo que vamos A hacer es Bajarle el daño A su ulti Ya saben Que con esta Le bajamos Un 30% Por dos turnos No sé Si este Se elimina Las mermas La verdad Así que ahorita Vamos a saberlo Así que mínimo El daño De la ulti Se borra las mermas Se olviden Lo que dije Ay no Pero que Que fail Y ese Meliodas Nomás no se quiere Morir Nomás Sigue vivo Necesitamos Que se muera Para que me Para que me Cambien las cartas Ok De momento De momento Nosotros vamos A seguir Utilizando Este personaje Y esperemos Que ya se muera El Meliodas La verdad El daño Que tiene Es interesante También la equipación Que llevamos Es muy buena Ya saben Que Cam hizo Tres ataques Me rankeo Todas las habilidades En este caso Puras De Meliodas Gracias Gracias Yo creo que No No lo vamos A poder Pasar Estas misiones Son bien Complicadas Ahí estamos Perfecto Tampoco podemos sacar El tema De la ulti Así que Yo creo que Voy a hacer Las reviews En otra misión Porque esta Si está Muy complicada Más porque Me obligan A llevar Otro personaje Debo de encontrar Alguna Donde Nomás Puedo ir Yo solito Ok Estamos aquí En la batalla Del jefe Bueno En la batalla Esta de las ilusiones Para obtener Los jefes Demonios Vamos a ver Que tal nos va Aquí podemos Ya bajar Las ultis No se las borra Como el buen Saratras Ya casi sacamos La ulti La verdad Es que nos salió Bastante bien Entonces Vamos a ver Cómo nos va Sé que esta misión No es tan complicada Pero bueno Me meto aquí Porque son Cuatro para uno Y es digamos Creo que Si es la más sencilla Comparándola Con todas las demás Para qué mentirles De hecho Si es la más sencilla Pero bueno Si es capaz De pasárselo aquí Al menos Sabremos que Funciona Para este tipo De farmeo Ahora la ulti Creo que era Solamente Ah no Es sobre todo Los enemigos La ulti También está súper bien O sea Las dos habilidades Son multitarget Este personaje Para recuperar vida Sale muy bien Defensivamente En esta misión También está interesante Me gusta la animación Que tiene aquí Del mundo Vamos a ver La Uy Vamos a ver La ulti Porque no conozco La animación Y veamos Cuanto daño le hace Ulti 3 de 6 Está padre El tema de los hologramas Está mamalón El personaje Ah ok Se conectó Un satélite Chingar a su madre Está buena Está buena la animación Me gusta Me gusta Me gusta Ok Gran daño Mejor persona Está bien Digo Son misiones de la campaña No son tan complicadas Pero está bien Me gusta Me gusta De hecho creo Que este último golpe Ya me debería de mejorar Todas las habilidades Y justo a tiempo Porque en teoría Guiltander Me tiraría su habilidad Y le vamos a reducir El daño a su ulti Por dos turnos Está bien Este personaje Es para jugar En plan Como con semi estrategia En PvP No tengo idea De con qué equipo Meterlo Ahorita me voy a inventar Algo Pero Me gusta eso Que pueda O sea Que usas tres ataques De él Y mejoras todas las cartas Entonces Si empiezas con tres cartas En PvP Literalmente Tienes un rank Garantizado Vamos a ver Cuanto daño Nos pega su ulti Así que estuvo Rebajado el daño Bastante bien Me gusta Ahora Tienen desventaja Los enemigos Deberíamos de pegarles Más con esta habilidad Vamos a ver Cuanto daño Le hacemos Ahí está Totalmente Si hace más daño Me gusta Entonces yo creo que Vámonos a PvP Y le voy a poner un equipo Donde Los compañeros También metan desventajas Ok Vamos a probarlo Con este equipo Con personajes Ahora si que son los Los que son creados Las siete catástrofes Llevamos a Merlin De cuarto Comenzamos segundo Pero por De pura cagada Comenzamos segundo Es que esto es increíble A ver como nos va Aquí Lo más seguro Es que me trata De sellar los golpes Y ahora si Ya valió madre todo Se me sellan los golpes Ah pues no Mejoró a Lost Yo creo que va por la ulti Pero se me hizo Super extraño Que hiciera eso Pues nosotros queremos Solamente probar a Shin Y solamente fue A atacarme a Shin Es que esto es una broma ¿Sabes? A ver Pues vamos a hacer Esto por aquí Y esto por acá Aunque yo creo que Prefiero rusharme La ulti de Lilia Aunque ese no es plan De rusharme La ulti de Lilia Pero pues bueno Aunque sea Ya la sacamos Nos aseguramos De que no le pegamos Crítico Le pegamos también A Gouter Y a ver como nos va Aunque sea pues El chiste es Tratar de meterle Algún tipo de merma A los enemigos Para que cuando Peguemos Pegue bien En este caso Pues voy a usar la Es que va Lo más ¿Por qué le pega a Shin? No entiendo O sea Lo único que quiero hacer Es probar a Shin Y no me deja Ok Esto es peligroso ¿En qué level Tiene la ulti? 5 Es que esto es una mamada Güey ¿Qué es esto? Si le bajamos El daño De la ulti Lo malo va a ser Si le pegamos Pues mira De todos modos Ya se le van a mejorar Las habilidades Pues chingueso Lo más seguro Es que este le tire Crítico Si me imaginé Porque pega varios hits Le bajamos la defensa Y vamos a ver Cuanto le pega a Shin Pero la verdad Pensé que le iba a pegar Más Si le soy súper sincero Lo más seguro Lo más seguro es que aquí Estemos muertísimos Porque la ulti Level 5 Difícilmente Te salvas Difícilmente Te salvas Con una ulti Level 5 Así que pues A ver Que sale Oh pues Mira No se van a salvar Porque me va a meter Un golpe Para todos Ya sabía Siempre tienen En esa Y última batalla Del video Las dos han sido Realmente Que terminan igual Me mata El Lost Vein A ver como nos va aquí La verdad Estoy creyendo Que este personaje Como que no funciona Mucho para PvP Mira otro Lost Vein O sea Otro equipo Igual O sea La gente Nomás va igual ¿Sabes? Llevan lo mismo Siempre A ver como nos va En esta partida O sea Me traigo a Lilia Dredde Para poderme Corar ¿Sabes? Porque si no Sería Súper horrible Ya saco la ulti Claro Lo que me faltaba Que sacara la ulti Esto es Espectacular Vamos a tratar De rusharnos La ulti De Lilia Ya está listo Y vamos a curarnos Un poco Le daba falta Que le meta Crítico Y la broma Sería Ok Le metió crítico Por aquí Que bueno Alguien se le combinaron Todas las cartas Fue de Fue de Lost Vein En serio No fue de No sé Quien habrá sido Pero Esa combinación Ahí estuvo peligrosa Lo malo Es que me puede Petrificar Y si me petrifica Pues ya F otra vez ¿Sabes? Se repita la historia Una y mil veces A ver Parece ser que no tiene Petrificación Atacó al final Esperemos que no tenga Petrificación Claro que si Tiene que tener Petrificación Es que Me estoy enfrentando Contra las personas Con más suerte En todo el mundo Esto es Fantástico Y ya que me queda Por rushar La ulti De Valentí Porque Te hago puro Ataque en área Y no me Funciona de nada Así que Para evitar Mejorar Las habilidades Al Lost Vein Pues mejor Hago eso Siento que Lilia ya está Muerta Aunque también Tenemos la ulti De Valentí Media subida Creo que está En nivel 5 Vamos a ver Cómo nos va No me digas Que tiene otra Petrificación Porque Voy a llorar Ok Valentí fuera Lilia aguantará O si Ya se murió También Ya se murió También Claro que si Ahora en esta partida Me dejaron Mi guasín Ay no Este personaje Al menos contra este team Como que no funciona Nada bien Pero nada Nada bien No lo veo No lo veo Nada hábil Así que lo que voy a hacer Es rusharme la ulti Y meterme un escudo A ver si puedo tirar De la ulti Este personaje No lo veo Nada útil Para PVP O al menos Con el equipo Que llevo No 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 me puedo inventar Ningún equipo Interesante Para PVP Con este compa Ah claro Petrificación Si Claro que si Ja 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 Doble petrificación Pero que clase De broma De mal gusto Es esta Este personaje Lo veo más Para Farneo Que para PVP Para PVP La verdad Puras cosas Lamentables Porque todo Era lo mismo Más de lo mismo Para Farmear Esta super bien Porque todas Sus habilidades Son en área Vienen perfecto Y todavía no es perfecto Cuando más me toca La misma habilidad Estamos ahorita En la misión Del fuerte Entonces para Farmear Como se están dando cuenta Esta super bien Si le metes Una equipación elevada Hace muy buen daño Y para hacerse Estas misiones rápido Pues la verdad Es que Super super bien Aparte de que Entre más Más habilidades Usa Pues se le mejoran Las habilidades Entonces esta super bien También para el Farmear Un automático Debe de ser una maravilla Este personaje Porque le sube El rango de habilidades A todos Entonces Para eso Mis respetos Esta muy bien Defensivamente También para este tipo De misiones Vamos a ver Que tanto aguanta Los golpes Pero creo que Va a ir sobrado Este personaje Va a ir sobrado Aquí aparte Tenemos la ulti De nivel 3 Y si no están muertos Con la ulti Al menos recuperamos Los 3 de vida Que me quitaron Así que pues Super perfecto Ok Vamos a omitirla Porque ya la vimos 197 mil Ya están muertos Los amigos Ya debería de pasar Algo realmente increíble Para que me muriera Plan que me metieran 10 ultis seguidas Pero ya Deberían de estar Al menos Estos dos Yo digo que muertos Al menos El poder de las ultis Se las vamos a bajar Por si el gigante Me llegara a pegar Ay Esa nomás Quedó vivo Porque Así Desearon A ver si me toca La otra habilidad Gracias Esta es la que nos va a servir Ahorita Porque tienen desventajas Igual con esta Ya está muerta Espero Por favor Que el gigante No me meta la ulti Porque va a ser muy triste Que pierda así Pero No, no la tiró Bien, bien, bien Entonces este personaje Para farmeo Está super bien Cuando te sale la habilidad Roja Cuando tienen mermas Los enemigos Porque si no Está medio complicado Pero para tema de farmeo Es muy buen personaje Muy, 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 muy Muy bueno Y pues bueno Aquí voy dejando este video Espero que les haya encantado Si es así Recuerden dejar un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cuando suba Un video nuevo O esté en directo Y tienes mis redes sociales En la descripción Por si gusta Seguirme en alguna de ellas Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión